Hablando claro, la batalla, la maquinaria para sacar, como diría Mario Delgado, a los Moreira de Coahuila. Eso es lo que se echó a andar por parte de Morena este fin de semana allá en la comarca Laguna. De entrada hemos de decir que a Morena no le fue muy bien que digamos en Coahuila. La verdad es que comparada con la fuerza del teísmo en esa entidad, Morena todavía no tiene tanto músculo para dar la batalla. Eso es lo que se ve hoy, a un año todavía, de esas elecciones para gobernador que habrá de tener. Pero bueno, ahí se realizó este fin de semana el mitin de Morena para echar a andar, que sí, el apoyo, la formación de cuadros al interior. Pero bueno, hablando claro, la batalla, la maquinaria para sacar, como diría Mario Delgado, a los Moreira de Coahuila. Eso es lo que se echó a andar por parte de Morena este fin de semana allá en la comarca Laguna. Pero, ¿y cómo les fue a las corcholatas? Hemos de decir que ahora sí invitaron a Ricardo en un real y, por supuesto, repuso bravo el hombre. Se dijo un rebelde con causa, tomó el micrófono a gusto y les dijo que era hora de debatir, que fueran grupúsculos, que quería, insistió una y otra vez, en las reglas parejas, en el piso parejo. Que nada de que tantito unos y otros y que no se valían los grupúsculos, que nadie estaba de más en Morena, que todos, todos eran indispensables. Pero bueno, ¿qué dijo el secretario de Gobernación al respecto, el gran Nathan Augusto? Pues que no, que no era cuestión de rebeldía o de sumisión, que tampoco era el momento de debatir, sino de apoyar al presidente López Obrador. Y que, bueno, por favor, a la unidad, unidad que diría Claudia Sheinbaum, ahí con su vocecita, no muy buena, por cierto, pues que la unidad se logra con la lealtad. En fin, ya podrán imaginar. Marcelo, por supuesto, no estuvo porque tiene COVID, se está recuperando. Así que las corcholatas esta vez, pues, volvieron a aparecer, volvieron a plasearse y, de nueva cuenta, Monreal, ausente o presente, les volvió a ganar la plaza.